hola amigos el día de hoy aprenderemos a tejer un aplique de ovejitas a crochet el día de hoy vamos a aprender a hacer estas lindas ovejitas que han sido tejidas a crochet es muy simple muy sencillo y muy bonito ustedes pueden utilizarlo es un aplique que pueden utilizarlo en un suéter en una mantita en una bufanda en donde ustedes deseen colocarla es una ovejita que tiene su pelo así levantado fíjense y queda muy bonito si no quieren hacer esta ovejita por ejemplo pero les interesa el punto para hacer alguna alfombra o alguna mantita pues también quedaría muy pero muy muy lindo así que espero que se queden para que vean el tutorial de cómo hacer estas lindas ovejitas vamos a empezar haciendo 13 cadenas 13 cadenas una más hago y en la número 13 hacemos punto bajo serían 13 puntos bajos y 13 puntos bajos hago una cadena giramos y a partir de ahora empezamos en el primero colocó el crochet y fíjense que este dedo de aquí lo voy a poner hacia adelante fíjense y bajo la lana de esta forma ahí vean así jalo aquí y cierro el punto bajo retiro mi dedo de abajo y fíjense que ha quedado así según el tamaño de mi dedo nuevamente colocó el crochet bajo esto así ven ahí vean atrás y hago mi punto bajo una vez más colocó en el punto que sigue el dedo bajo así dándole la medida que necesitamos para el pelo de la oiga y hacemos el punto bajo van a hacerlo 13 veces hasta llegar al final de la hilera y 13 se han perdido la cuenta sería fácil porque sólo cuentan fíjense en la parte de aquí atrás estos de acá que es el cabello de la ovejita bien vamos a hacer tres cadenas uno dos tres volteó el tejido hago una cadena más y empezamos a hacer puntos bajos en esta hilera aquí va 1 2 2 3 puntos bajos si teníamos 13 puntos más estos tres puntos de acá son 16 debemos de terminar esta hilera con 16 puntos bajos tenemos ya he hecho 3 2 5 5 5 15 y 16 repetimos aumentando 3 más en este lado 123 gira y 5 5 5 7 7 8 7 9 9 9 10 3 hemos aumentado entonces tres puntos más si teníamos 16 más 3 son 19 puntos con los que tenemos que terminar en esta hilera ya hemos hecho 3 y faltan 16 más y 18 y el último 19 nuevamente aumentamos 3 más 1 2 3 volteo y toca en esta hilera los puntos bajos estamos aumentando 3 más entonces 19 más 3 21 vamos 1 2 3 4 5 20 y 21 y los últimos tres aumentos si tenemos hacemos tres cadenas uno dos tres volteo uno más si tenemos 21 perdón tenemos 22 no 19 más 3 22 y ahora estamos aumentando 3 más y serían 25 puntos que debemos de hacer en este lado recuerden cuando estamos atrás del tejido fíjense este es adelante este es atrás debemos de hacer con el dedo así que colocó aquí bajamos y tejemos 1 1 2 2 3 recuerden que son 25 en esta hilera que debemos de terminar ya son los últimos aumentos que estamos haciendo ya tenemos fíjense así va quedando tenemos 25 puntos ahora vamos a tejer 10 hileras sin tener que aumentar como sería igual por delante siempre va a ser la hilera de puntos bajos y cuando estemos por la parte de atrás es utilizando el dedo para que salgan el cabello de la oveja un cabello o el pelo no hacemos una cadena y y la primera hilera sin aumentos 25 puntos tiene que haber sí y 25 volteo una cadena y sería la segunda hilera que estamos haciendo sin aumentos colocó y tejemos el pelito de la oveja bien ustedes van a tejer 8 hileras más igual en total son 10 como les dije ya hemos tejido una esta es la segunda hilera y van a tejer 8 más para que sean 10 hileras en total teniendo 25 puntos sin ningún aumento ni tipo de disminución todavía voy a avanzar a tener esas 10 hileras y nos vemos para continuar con la explicación hasta aquí ya tejí las 10 hileras fíjense por la parte de atrás va quedando de esta forma en 10 hileras de 25 puntos cada uno y por adelante está quedando así muy bonito vamos a empezar a hacer ya unas disminuciones voy a hacer aquí una cadena en esta hilera que toca los puntos bajos empezamos con la primera disminución que va a ser un punto disminuimos aquí y otro acá quiere decir que si tenemos 25 menos los dos puntos que estamos disminuyendo debemos de quedar con 23 aquí como hacemos la disminución en el primero jalamos uno en el segundo hablamos otro y tenemos acá tres puntitos que cerramos ahí y se convierte en un punto bajo esa es la primera ahora tenemos que llegar hacia el otro extremo para hacer nuestra siguiente disminución y acá ya nos corresponde la disminución verdad quedan todavía dos puntos acá en este que nos queda acá dos puntos jalamos uno jalamos el siguiente tenemos acá tres puntos y cerramos así una cadena volteamos y en este lado nos toca hacer con con el pelo de la oveja pero aquí no vamos a hacer disminución en esta hilera así sólo va a ser en la hilera donde hacemos los puntos bajos solos así que terminemos toda esta hilera que serían ya de 23 puntos y 23 una cadena giramos y volvemos a hacer otra disminución en el primer punto jalamos uno en el segundo otro tenemos 63 puntos y cerramos 23 que estamos quitando un punto de acá y luego al llegar acá nuevamente hacen otra disminución y serían 21 puntos con los que tendríamos que terminar terminan esta van a volver a hacer otra disminución más cuando estén en la hilera de puntos bajos y van a quedar con 19 puntos así que allí ya nos vemos y hacemos la última disminución y tendríamos ya 19 puntos si una vez que tenemos acá los 19 puntos una cadena giramos y en esta vamos a hacer ya disminución otra vez serían dos puntos más y terminaríamos con 17 verdad así que coloco aquí bajamos saco uno y en el siguiente otro porque vamos a hacer disminución acá una disminución de esta misma forma se va a hacer en la parte de acá así que terminamos tenemos una y la última disminución que sería como si estuviéramos haciendo de uno jalamos y en vez de cerrar colocamos en el otro jalamos tenemos tres y cerramos acá tenemos 17 puntos voy a correr al siguiente punto fíjense corro 1 y 2 hago una cadena y tejo punto bajo esto de aquí ya no corro me quedan estos tres de acá estos perdón 2 de aquí ya no los dejo volteo y vamos a hacer una última disminución una cadena aquí saco 1 y saco otro y cerramos bien dejemos hasta el otro lado que tenemos que hacer también la disminución última disminución y terminamos acá podemos dejar un poco de largo para luego poder conocerlo porque recuerden que este es un aplique una que pueden colocarlo en diferentes tejidos que ustedes hagan puede ser en el suéter que quieran hacer una ovejita pueden hacer también hacer una alfombra hacen grande ya con otro diseño verdad y hasta aquí ya tenemos el cuerpo yo voy a dejar esto largo porque para el próximo proyecto que vamos a hacer me va a servir esta oveja y me va a servir para coser la parte de acá esto largo que estoy dejando así que esto lo voy a guardar para el próximo proyecto ahora nos toca hacer la cabecita de nuestra oveja voy a hacer un aro deslizado y dentro de ella vamos a hacer seis puntos bajos y 1 2 3 3, 4, 5 y 6 ,jalo un poco y ahora en cada punto bajo voy a hacer un aumento 1 2 3 4 5 acá en el 6 coloco como es un aumento un aumento son dos puntos bajos en cada punto así que si tenemos 6 vamos a terminar con 12 puntos bajos verdad aquí a un punto bajo y en el mismo hago otro punto bajo que son aumentos hacemos en todos los aumentos y en el último también aumento ahí tenemos viajado el centro para cerrar y tenemos acá los 12 puntos que estamos tejiendo pueden ayudarse a partir de ahora con un gancho si desean vamos a hacer empezar esta hilera con un aumento acá en el primer punto hacemos un aumento que son dos puntos bajos en uno ahí está y podemos colocar aquí ganchito en el primer punto que hemos hecho para guiarnos ahí ahora entre aumento y aumento vamos a hacer un punto bajo acá está un punto bajo el que sigue aumento un punto bajo aumento un punto bajo el aumento aumentó y terminamos con un punto bajo y llegamos aquí retiramos el ganchito y en el primero hacemos aumento en esta hilera vamos a hacer entre aumento y aumento dos puntos bajos con lo que cuesta otra vez y tejemos ya hice el primer aumento y dos puntos bajos uno 2 aumento 1 2 aumento 1 y 2 la última hilera entre aumento y aumento vamos a hacer tres puntos bajos empezamos con el aumento 1 1 2 3 y el aumento 1 2 3 y el aumento así terminamos el ganchito y ahora si ustedes desean que la cabecita sea más grande o más pequeña ya lo hacen a la siguiente medida que sería entre aumento y aumento 4 puntos bajos en la que sigue sería entre aumento y aumento 5 puntos bajos yo lo voy a dejar a este tamaño para que se vea más gracioso con el cuerpo gordito grande que hemos quedado en esta hilera entre aumento y aumento 3 puntos bajos y ya lo termine bien lo siguiente que vamos a hacer son sus orejitas en el siguiente punto voy a deslizar de esta forma deslizó y voy a hacer 9.9 cadenas 1 2 3 4 2 4 5 0 9 cadenas una cadena más y hago un punto bajo aquí un punto bajo media vareta dos varetas 1 y 2 varetas, una doble vareta, nuevamente 2 varetas, media vareta, y un punto bajo, acá está la oreja que enganchamos de donde hemos, donde ha salido, ahí deslizamos, y tenemos aquí así la primera orejita de la oveja, vamos a deslizar unos 5 o 6 puntos, 1, 2, 2, 3, 4, 5, acá puede ser una mano, ya ustedes ven si 5 o 6 puntos deslizan, no, 5 creo que para que estén más juntas las orejas y nuevamente repetimos haciendo 9 cadenas, 4, 5, 6, 9, una cadena más y un punto bajo, media vareta, 2 varetas, 1 vareta doble, 1 punto bajo, y 2 varetas, media vareta, 1 punto bajo, y deslizamos el punto de donde salió, así, cortamos dejando un poco largo para poder coser la cabecita en el cuerpo, seguro pasando esto de aquí, acá tenemos ya la cabecita así de la ovejita, las orejas acá, que vamos a coser aquí, pero antes, vamos a hacerle los ojitos, acá tengo una lana del mismo grosor, y lo pasamos a nuestra aguja para tejer o aguja punta roma, y como vamos a hacer, vamos a colocar aquí, a ver calcular de aquí a acá, así, solo una rayita, ustedes pueden ponerle un botón, pueden hacerle como quieran, pueden hacerle el ojito que ustedes desean, acá ya hay un ojito y el otro sin cortar por acá atrás, vamos a hacer otro por acá, creo, vamos a hacerle un botón, de aquí, acá, así, algo así, no sé, ustedes ya lo hacen más bonito, sé que ustedes saben hacerlo más bonito que yo, por acá atrás, por acá atrás ha quedado así, no importa porque esto luego no se va a ver, y luego la naricita, como les digo, ustedes ya lo hacen con más paciencia, más bonito, así, creo que algo así, simple no más, ven, y acá atrás aseguramos con un puntito, cogemos un puntito solo por atrás que no se vea por adelante, jalamos asegurando, así, y ya podemos cortar estas lanitas que han quedado sueltas, ahora, recuerdan que les dije que esto lo dejen largo para coser aquí la cabecita, esta es como una oveja que está echada en el pasto, lo vamos a hacer en el pasto, o está descansando donde ustedes quieran, y así, lo vamos a coser acá, todavía esas orejitas están un poco levantadas, por eso todavía parece un conejito creo, pero bueno, pueden colocarlo aquí, para que parezca que está así hecha, pueden colocarlo aquí para que parezca de costado, si les gusta este tipo de tutorial de hacer aplicaciones para poder colocar en nuestros suéteres, porque esto ayuda bastante, ustedes pueden tejer un suéter simple sin ningún tipo de motivo de diseño, y poniéndole este tipo de aplicación de animalitos o de algún objeto, decoran bastante y se ve muy bonito y muy trabajado el suéter, a pesar que haya sido tejido todo llanito sin ningún tipo de diseño, y estas cositas les gusta a los niños, los animalitos, pero como les dije estoy haciendo una ovejita, porque para el próximo proyecto que estoy segurísima que les va a encantar, vamos a utilizar estas ovejitas y de paso quería saber si les gusta hacer este tipo de aplicaciones, animalitos u objetos para poder colocarlo en los suéteres o en alguna otra cosita, que ya estoy ansiosa que ustedes vean lo que vamos a hacer en el próximo tutorial, así que si no quieren perdérselo, marquen la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso cuando lo suba, porque estoy pensando subirlo ya la otra semana, una vez que ya lo tenemos aquí asegurado, así la parte de atrás, simplemente aseguramos de la misma forma cogiendo un lado, damos dos vueltas y jalamos, esto de acá lo cortamos, no importa que quede esto porque como hemos dejado esta parte larga para luego coserlo, con la ayuda de la aguja o del crochet podemos pasar por acá, vamos a ver en este lado, cogemos y pasamos acá, que tenga la misma distancia, y podemos hacerle aquí un lindo moñito, pueden colocarle un pequeño cascabel, una campanita, una piedrita de billutería, lo que ustedes quieran, la tenemos ahí a nuestra ovejita, una hembra, aquí con su lacito, y podemos hacer lo mismo con el color azul como su pareja y ya que este es más grande, como que es la hembra y el macho, y espero que les haya gustado este lindo apliqué de ovejita tejido a crochet, y si es así no olvides de suscribirte y dejarme un like, recuerda que también puedes marcar la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo, bye bye! 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 BYE!